Namaskaram y saludos a todos ustedes. Diwali, el festival de luces. Bueno, definitivamente necesitamos luz a nuestro alrededor porque nuestros operadores visuales son tales que sin luz estamos bastante indefensos. Pero lo más importante es que la luz surja dentro de ti. La luz significa esencialmente claridad. Si no hay claridad, si no ves las cosas con claridad, no solo visualmente, de todas las maneras posibles, si no percibes la vida con la mayor claridad, cada simple situación se convierte en un enredo. Es solo con claridad que eres liberado, con absoluta claridad. Tu liberación es total. Así que de esto se trata Diwali. Este Diwali, hagamos un compromiso con nosotros mismos, que traeremos claridad y luz dentro de nosotros mismos. Para traer claridad en nosotros mismos, estoy ofreciendo un regalo en este Diwali. Si te registras el día de Diwali, o permitimos tres días, un día antes, el día de Diwali, y el día siguiente, en estos tres días, si te registras para la Ingeniería Interior en línea, es absolutamente gratis para ti. Normalmente, fuera de la India cuesta 150 dólares, pero te lo estoy ofreciendo gratis por este Diwali, pero debes registrarte dentro de estos tres días. Quien quiera que se registre dentro de estos tres días, para traer claridad interior, te ofrecemos Ingeniería Interior en línea gratis para ti, para traer claridad exterior. Haz solo esto, desde este Diwali en adelante. No tienes que esperar hasta entonces, pero al menos desde este Diwali, para traer luz a tu alrededor. ¿Por qué no te pones el objetivo de sonreír al menos a tres extraños en la calle, simplemente, con una gran sonrisa? Por favor, haz esto, y trae algo de luz al mundo que te rodea también. Hagamos que suceda. Que tengan un gran Diwali. ¡Gracias!